Ahora tendremos a la doctora Ana María Ramírez, quien nos guiará a través de una presentación especial sobre cómo apoyar el despliegue de comunidades energéticas en Colombia. Como investigadora de la Iniciativa de Energía Transactiva para Colombia y consultora en comunidades energéticas para el Gobierno Nacional, la doctora Ana María tiene un profundo conocimiento y experiencia en ese tema. Los invitamos a escuchar las ideas y recomendaciones que la doctora Ana María nos compartirá el día de hoy. Buenos días, tardes. Bueno, yo sé que ya hasta ahora ya todos están como un poquito cansados, así que voy a tratar de tener la presentación muy activa. ¿Me la pueden poner, por favor? Bueno, este proyecto surge por un interés después de la experiencia con El Salvador, entender cómo podríamos hacer el despliegue de comunidades energéticas en Colombia, dado el actual escenario. Esto empieza justo antes de que se posicionara el nuevo gobierno, donde todavía no teníamos tan en la agenda política el tema de comunidades energéticas, ahora esto no pasa, allá. Y se llama Promoción y financiación de soluciones solares comunitarias en Colombia. Nuestro proyecto ha tenido tres etapas, si no contamos la inicial, que era más de conceptualización, que entendiéramos qué es una comunidad energética. Esta es una pregunta que muchas veces, sobre todo en los últimos meses, nos hemos resuelto, porque en muchos escenarios escuchamos comunidades energéticas, pasan tweets, pasan cosas, pero pareciera no ser tan claro, por lo menos para nuestro contexto colombiano, qué es una comunidad energética. Entonces, el primer paso que nosotros hicimos, ya lo vamos a ver, es qué era una comunidad energética. O sea, sabíamos que como por ambiguación o por desglose del contenido, pues tenía que haber gente, energía y algún esquema, ¿verdad? Entonces, ese fue nuestro punto de partida, hacer una búsqueda sistemática de varias regulaciones, de varias definiciones para entender qué era una comunidad energética que podíamos implementar como eso. Un segundo punto eran cuáles son esos factores claves para poder hacer comunidades energéticas. Y después, bueno, hay comunidad, hay energía, pero ¿cómo hago eso práctico para que se puedan implementar? El tercero era un paso a paso, insisto, este es una guía que se desarrolla en el contexto de la regulación vigente. Entonces, bajo lo que hay en este momento, ¿cómo lo podemos hacer? Y el último punto, empezamos a hacer unos talleres de fortalecimiento en diferentes escenarios, con la academia, con algunas comunidades y con diferentes actores del gobierno para que pudiéramos empezar a hablar de este tema. Para nuestra buena fortuna, el tema se hace muy popular, entonces ese último punto definitivamente lo hemos cumplido en este proyecto. Durante nuestros meses de interacción hemos hablado con más de cinco entidades gubernamentales, cinco organizaciones no gubernamentales, tres universidades, siete compañías eléctricas, hemos hecho más de tres workshops y un intercambio académico y más de 16 sesiones de socialización, que es justo todo esto que les vamos a presentar en este momento. Entonces, bueno, las fotos de la evidencia que hicimos todas esas reuniones. Bueno, ¿qué son comunidades energéticas? Tradicionalmente nosotros tenemos en Colombia esta cadena, que es muy similar a muchos escenarios que hemos visto hoy, donde tenemos una etapa de generación, transmisión, distribución y comercialización. Entonces, las comunidades energéticas bajo ese contexto no buscan reemplazar esta red principal, sino darle soporte en ciertas condiciones. Aquí lo hemos visto en varios escenarios, por ejemplo, en lo que llamamos cola de circuito, que es cuando tenemos mala calidad de la red, porque ya en esos puntos nuestra calidad no es muy buena. Son esquemas que pueden ayudar a mejorar la calidad del sistema, pero que también nos ayudan a abrir un mercado para que grupos de personas en diferentes condiciones puedan participar de los esquemas de energía eléctrica, que es en este contexto. Entonces, son unas alternativas para promoción de generación distribuida, para promoción de energía renovable, descarbonización, democratización, pero sobre todo que nos ayudan a aliviar problemas técnicos que son difíciles de tratar cuando, por ejemplo, estamos en comunidades que no tienen fácil pago de la energía. Si lo ligamos a un uso productivo, encontramos que tiene muchas ventajas sociales. Entonces, esas son comunidades energéticas. Nosotros desde Transactive Energy Colombia lo hemos definido como organizaciones que surgen por intereses comunitarios. Esto es muy importante, como son esquemas, insisto, comunitarios, necesitamos que realmente a las personas les interese. No podemos imponer ni podemos solo socializar un proyecto, sino que necesitamos que haya una demanda legítima de las personas para que puedan participar de estos esquemas. Administradas y de propiedad de actores de la sociedad civil tienen un papel activo. El papel activo implica, como veíamos también en la mañana, que puede haber respuesta a la demanda, que pueden haber otros beneficios más allá de solamente generar energía eléctrica de forma local en el mercado energético, satisfaciendo su demanda y otros servicios relacionados mediante la adopción de un enfoque de cooperación. Esta última parte es relevante porque es lo que ayuda en esa famosa reconstrucción del tejido social, que el tejido social es como volver a aprender a vivir en sociedades. Si nosotros miramos el desarrollo de la historia humana, o porque la humanidad evoluciona, no es precisamente porque seamos los seres más veloces o más fuertes del planeta. En realidad es porque aprendemos a tener habilidades de cooperación. Eso es lo que hace que nosotros seamos la especie dominante. Entonces, en la medida que volvamos a rescatar ese punto que fue tan importante para nuestra historia antropológica, realmente podemos llegar a tener sociedades y cumplir retos ambiciosos como la sostenibilidad. Pero es importante saber que son esquemas que se necesitan concertar, que necesitamos rescatar los actores y lograr en la medida de lo posible disminuir las asimetrías del poder en los actores del mercado energético, que es uno de los lobbies más grandes del mundo, para que realmente pueda haber esta participación, que tengamos estos ciudadanos activos en un mercado. Entonces, generan, conservan, comparten, consumen, exportan energía localmente. Estas comunidades tienen una estructura heterogénea, muy de la mano de lo que nos presentaba Gloria hace un momento, y es decir, es imposible decir que vamos a tener un tipo de comunidad energética a la cual le podemos hacer control C, control B en todos los contextos, porque somos muy diferentes. Y más Colombia en un país tan biodiverso y territorialmente tan complejo, pues no podemos asumir que vamos a tener una sola estructura de comunidades energéticas. En su organización y funcionamiento jurídico, fíjense que hay algo muy particular y es que hay que hacer énfasis en que jurídicamente y a nivel organizacional las comunidades energéticas van a ser distintas, sencillamente porque no tomamos decisiones en los mismos procesos. Si comparamos cómo son la toma de decisiones en los grupos campesinos, son los grupos étnicos, raizales o en cualquier otro tipo de grupo, pues van a ser decisiones diferentes, por eso insistimos en que son esquemas heterogéneos y claramente vamos a tener unos puntos en común para poder operacionalizarlo. Entonces, esto tiene unas implicaciones, el interés comunitario y el papel activo en el mercado energético, donde la producción de energía eléctrica se instrumentaliza como mecanismo de cohesión y reconstrucción del tejido social. ¿Eso qué quiere decir? Esta estrategia de comunidades energéticas bien enfocada realmente nos puede ayudar a solucionar muchos conflictos, más allá solamente de la generación de energía eléctrica, puede tener externalidades de muchos ámbitos positivos, si la hacemos enfocada en una forma correcta. Y la estrategia de democratización de energía para la transición energética justa y sostenible es una capacidad de respuesta a la demanda. Esto sí está centrado en el usuario, en el ciudadano. Hemos encontrado muchas barreras para la implementación de comunidades energéticas, una de ellas, primero es un tema nuevo del cual desconocemos, hay ciertos miedos por la incertidumbre que puede generar, porque se ha vendido de cierta forma como esquemas que pueden reemplazar a las utility, que pueden reemplazar el sistema, o también personas que lo están abarcando desde un punto de vista asistencialista, donde va a haber una donación de los activos para que una comunidad los administre sin saber qué va a pasar con esto. Entonces, eso ha generado cierta incertidumbre a nivel social también. Es un desconocimiento porque en el país el despliegue de autogeneradores a pequeña escala, por ejemplo, no es muy grande. En realidad, por si no sabían, Antioquia tiene más o menos como el 70% de los autogeneradores que hay en todo el país, en el resto del país casi no hay. Eso implica que son tecnologías que no necesariamente son nuevas, pero cuya implementación a pequeña o digamos a muy pequeña escala es muy nueva para nosotros. Entonces, también genera muchas dudas, genera muchas preocupaciones. También encontramos que no hay muchos accesos a financiamiento. Eso generan grandes barreras. Los mecanismos regulatorios tampoco están muy habilitados para nuevos esquemas asociativos en torno a la energía que los hemos analizado y que también vamos a ver un poquito más adelante algunas alternativas que nosotros hemos propuesto. Aquí vemos que la participación ciudadana en la transición energética representa la diferencia entre algo que se le impone a la comunidad y algo que la comunidad elige para lograrlo. Garantizar que los ciudadanos estén en el centro de la transición energética y sean participantes activos y líderes de la transición no solo es importante, tiene méritos éticos. Para un breve contexto regulatorio de por qué estas barreras existen en Colombia, nosotros vamos a ver que actualmente hay dos mecanismos de lo que se puede conocer como generación distribuida, que es cambiar de centros de generación a gran escala como las hidroeléctricas a pequeños puntos distribuidos en diferentes zonas. Entonces, tenemos en el país el autogenerador a pequeña escala, que es un usuario que genera energía eléctrica de forma local, la puede entregar a la red y puede tener unos excedentes sobre esa venta. Y el segundo esquema que tenemos es el de un generador distribuido, que es cómo funciona el proyecto de El Salvador en la estrecha, aquí en Medellín, que presentó Juanita. En este esquema se genera energía y se vende únicamente a la red. El usuario no puede comercializar entre ellos, ni puede usar parcialmente esa energía de ninguna forma, solamente la puede vender. ¿Cuál es la situación con estas dos propuestas? Pues que realmente no nos habilitan comunidades energéticas. La primera solución está solamente pensada en un usuario, o sea que lo comunitario, pensando en más de un usuario, simplemente no existe. Y en la segunda no hay un control o un tipo de gobernanza sobre la energía que se genera, porque sólo la podemos vender a la red, a unas condiciones ya preestablecidas y que nos da un margen de negociación muy pequeño para algún otro tipo de acuerdo. Entonces, realmente no tenemos forma o no tenemos muchos mecanismos que nos habiliten comunidades energéticas en este contexto en Colombia. Desde Transactif hemos planteado algunas opciones para poder solucionarlo en el corto plazo. La primera es que además la figura de generador distribuido implica que la comunidad se conforme como una empresa de servicios públicos, lo cual si estuviéramos hablando de actores que venden energía de altas potencias, pues tiene mucho sentido, pero aquí estamos hablando que son proyectos de 10, 20 kilovatios pico, son proyectos muy pequeños. No es justo que la carga administrativa, financiera, fiscal y demás sea la misma para una venta tan pequeña que para un gran vendedor de energía. La propuesta que hacemos es que exista algún tipo de figura, nosotros la hemos llamado autogeneración comunitaria, en Chile se llama autogeneración compartida, en Brasil también se llama en el mismo estilo, y es que el esquema del autogenerador a pequeña escala puede ser usado por más de un usuario, es decir, que se generan en unos puntos y haya un virtual poker plant o algún esquema similar, donde el neteo no sea para un único usuario, sino para los N usuarios registrados dentro de esta comunidad energética o dentro de este sistema de generación distribuida. El segundo punto de la barrera regulatoria que hemos identificado es que hay un bajo precio de venta de energía como generador distribuido, en ese momento el precio es de bolsa, más el 50% de las pérdidas técnicas, si pudiéramos dar como irresponsablemente un precio para entender esto porque es bajo, podríamos decir que puede estar en torno a los 200 pesos, 240 pesos, mientras el precio que nosotros pagamos de nuestra factura puede estar dependiendo del estrato hasta en 850 pesos, es decir, estamos vendiendo muy barato y comprando muy caro, porque en este esquema no nos reconocen todas las implicaciones del costo unitario de la energía. Claramente habría que hacer una revisión si quisiéramos desplegar estos esquemas, decir, bueno, hasta ciertas potencias o en ciertas particularidades, pues no tendríamos que pagar todos los costos, porque igual lo estoy generando en el techo de mi casa, entonces, ¿por qué me lo van a cobrar tan caro en el esquema del generador distribuido? Si es que se ha pensado implementar este esquema como una comunidad energética. El tercer punto es que los trámites de legalización, costo y complejidad para los generadores distribuidos son complejísimos, son muy altos. En el proyecto El Salvador tomó aproximadamente 14 meses legalizar el sistema, es decir, que desde el día que yo hago la inversión hasta el día que puedo empezar a tener venta de esos ingresos, pueden pasar 14 meses, es completamente insensato. Nuestra propuesta es que haya una eficiencia institucional en los trámites, tenemos que buscar la forma en que esto se pueda hacer de una forma mucho más eficiente. Y el último punto es la carencia de incentivos tributarios. Si bien, como nos decía Juan Manuel al inicio, la Ley 1715 habilita incentivos tributarios, estos están enfocados a las empresas que pueden tener algún tipo de incentivo, que está enfocado más a las personas que tributan, que pueden tener depreciación a la renta, reducción en estos costos, pero realmente para las personas que a las que les estaríamos impactando con estos esquemas, no son interesantes, porque estamos hablando que, por ejemplo, en el barrio El Salvador, ese estrato 3, 4, no tiene sentido hablar de incentivos tributarios, descuentos a la renta para este tipo de población. Entonces, ya me estoy pasando casi de tiempo, así que trataré de explicar esto lo más rápido, pero bien que se pueda. ¿Cuáles son las condiciones óptimas para formar una comunidad energética? Aquí Gloria dio un muy buen brochazo de esto, necesitamos que haya definitivamente un interés social. Es difícil que encontremos una comunidad, y sé que no lo vamos a romantizar, diciendo que las comunidades por sí van a tener solas un nivel de organización, que van a tener clara la demanda energética que necesitan, y sobre todo el nivel técnico que se va a requerir para estos sistemas. Pero sí necesitamos que haya legítimamente una intención, y más que una intención, un paso de la intención a la acción, y es entender que hay responsabilidades y hay deberes, y también eso nos lleva a grandes beneficios si trabajamos conjuntamente. Estos son índices de cohesión. En Colombia necesitamos también unas condiciones eléctricas para poder conectarnos, disponibilidad del transformador, que nuestro sistema que se va a instalar no sea 50%, más del 50% de la capacidad del transformador, sino que realmente el proceso eléctrico de conexión esté disponible. Aquí quiero hacer un paréntesis muy rápido, sé que hay temas que no se van a lograr explicar en este instante, pero esta guía va a quedar pública, va a estar en español y en inglés, para que cualquiera la pueda consultar y pueda tener más detalles de esto, que estoy tratando de explicar muy rápido. Para poder tener un marco de evaluación, nosotros lo que hemos hecho es tomar estos criterios, estos factores clave que me podrían decir si es viable o no es viable inicialmente un proyecto de comunidad energética, y hemos desarrollado un marco de evaluación que nos da unos criterios y nos dice, mire, en tales criterios el proyecto no es muy viable, pero nos da alternativas de cómo podríamos o cuáles son los puntos en los que necesitaríamos trabajar para poder hacer una viabilización antes de empezar a hacer financiamiento, búsqueda de un desarrollador o algo, porque es importante entender que no son esquemas que tienen la lógica tradicional de un sistema eléctrico, de una planta eléctrica de generación, sino que como incluyen factores sociales, pues necesitan un abordaje totalmente diferente. Con esto lo que buscamos es que los desarrolladores puedan tener una forma de viabilizarlo más fácil, sabemos que es un tema nuevo en Colombia para todos nosotros, entonces estamos buscando herramientas que nos faciliten el cómo hacemos esto. Y aquí esto es tan pregunta, una hoja ruta para la financiación complicada. Resulta que en este momento no hemos encontrado muchas alternativas para financiar proyectos, por ejemplo, los bancos, pues naturalmente en conversaciones con bancos nos dicen, es que no existe la figura, entonces cómo lo va a prestar una comunidad energética, si legalmente que es una comunidad energética. Hemos encontrado unas barreras grandes respecto a eso, esperamos que hace casi dos meses que se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo, empiecen a haber habilitadores financieros para poderlo hacer, porque en este momento es muy complejo, las tasas de intereses son muy altas, entonces eso hace que las financiaciones sean más complejas. Y también porque definitivamente en una encuesta que nosotros hemos hecho en un sondeo, le preguntamos a la gente, ¿usted cómo financiaría un sistema eléctrico? Y dicen, bueno, si me presta la empresa para montarlo, puede ser interesante, porque un crédito de libre inversión tiene unas tasas en este momento astronómicas que no podríamos cubrir, entonces es una gran preocupación en este momento, es cómo podemos financiar estos esquemas, a no ser que sean subsidiados, que el subsidio es un tema que puede ser complejo, en el sentido que no puede haber subsidio para todos, sencillamente porque no hay una bolsa tan grande, y segundo, porque no sabemos cuánta apropiación tecnológica pueda generar un sistema que está 100% subsidiado. Por último, ya estoy aquí cerrando, les queremos contar, estas son algunas de las fotos de lo que hemos hecho de los talleres, esto es un concepto, esto es una construcción que hemos hecho a lo largo de un año con diferentes entidades, donde los talleres no sólo han sido de promoción de estos esquemas, sino también de entender cuáles son las preocupaciones de las diferentes entidades y de las personas, nos pareció muy interesante, hace unos meses hicimos un taller con ex trabajadores de PRODECO, que era una planta minera que cierra, y nos dicen, los esquemas me parecen interesantes, pero si yo monto un esquema, eso me van a cobrar vacuna, entonces no lo voy a poder montar, son realidades y contextos territoriales que complejizan aún más estos esquemas, y nos lleva otra vez al punto de decir, no solamente es generación de energía eléctrica, hay un trasfondo social muy grande que necesita mucha innovación y mucha estrategia de nuestra parte, para saber cómo lo podemos abarcar. Y esas eran mis conclusiones, son esquemas que tienen un gran potencial para este país, como para cualquier otro especialmente, porque con un enfoque muy positivo, pueden ayudar a la reconstrucción del tejido social, que es un tema de fondo, que es muy complejo para todos nosotros, porque necesitan un trabajo cooperativo muy grande, necesitan que dialoguemos, que entendamos las diferentes posiciones, cada sector va a tener un interés específico, pero al final no hay que perder de fondo, qué es lo que estamos buscando con las comunidades energéticas. Muchas gracias. Agradecemos a Ana María por su intervención, y al Ministerio de Minas y Energía, por compartir su visión y compromiso, con la promoción de estos esquemas comunitarios de energía, en Colombia. A continuación, los invitamos a escuchar la presentación de Juan David Molina, sobre los componentes y acciones, para la implementación de las comunidades energéticas. Juan David es líder de Colombia Inteligente, esta es una red colaborativa, conformada por empresas y entidades, del sector energético colombiano, para explorar la inserción integral y eficiente, de las redes inteligentes, a la infraestructura existente en el país. Bueno, muy buenos días. Primero, quiero agradecerles a la Universidad IA, aquí en cabeza, al doctor Estrepo, por la invitación que nos han dado en el día de hoy, así como a todos los amigos de la Universidad, los Santiago, los Juanes, que siempre hemos estado para estos espacios de discusión. Tal como los comentaron, y también con los antecedentes que tuvieron, tanto en el día de ayer, como también lo que tuvimos ahora por parte de Ana María, lo que queremos mostrarles nosotros, es por parte de lo que hoy en día, digamos, lo que hemos analizado al interior de lo que es Colombia Inteligente, que es una alianza, un acuerdo de buenas voluntades para fomentar esa transformación que requerimos en el sector eléctrico con diferentes actores. Y particularmente, en lo que tiene que ver, lo que nos trae en el día de hoy, lo de comunidades energéticas. En ese orden de ideas, y para que lo que bien lo entiendan, de los diferentes temas que llegamos a discusión, uno de ellos es lo de que la importancia de la transformación está dada también por lo que implica el empoderamiento del usuario. Es que realmente logremos una demanda activa y unos cambios desde el punto de vista de los usuarios, considerando que también hemos hecho muchas transformaciones, particularmente lo que viene desde el punto de vista tecnológico, pero dentro de esos temas o temáticas importantes que jalonamos desde Colombia Inteligente, vemos de manera fundamental que para poder avanzar en esa transformación, la demanda también tiene que hacer esa transformación. Y aquí cabe, digamos, de buena manera, todo lo que tiene que ver las comunidades energéticas, así como los otros temas que ustedes pueden ver, como medición avanzada, digitalización, servicios de flexibilidad, ciberseguridad, que todo eso nos ayudará en esa transformación. Dicho esto, y particularmente en el tema de demanda activa, también mencionarles que desde la academia, ustedes pueden ingresar a todos los documentos. Nuestro propósito como Colombia Inteligente es poder generar y transferir conocimiento. Desde la academia pueden entrar a nuestro portal, bajar toda esta información, particularmente lo que viene asociado a la demanda activa, y dentro de los últimos años que hemos trabajado en lo que es el concepto de gestión activa de la demanda, en el marco del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático, que es liderado por el Ministerio de Minas y Energía, en cabeza de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales. Entonces, parte de esto lo que queremos es, bueno, qué entendemos nosotros por comunidad. Esto viene también de las discusiones que hacemos al interior de lo que se ha denominado el grupo de demanda activa, en los cuales también lo hemos hecho, digamos en unos años anteriores y también en este año, teniendo en cuenta también los avances que se han tenido en Colombia, qué vamos a entender por comunidad energética, o qué elementos deberíamos tener para mencionar que estamos en el concepto de comunidad energética. Claramente, pues ya digamos con las discusiones que se han hecho en el día de ayer, lo presentado por ANA previamente, ya podemos enmarcarnos de entre esas condiciones mínimas a tener, pero que queremos mostrarles desde el punto de vista de Colombia Inteligente cómo hemos avanzado sobre ello. ¿Esto por qué? Porque en el contexto colombiano, uno podría decir que hay muchas experiencias, no necesariamente, claramente es un concepto de comunidad energética, pero uno puede avanzar sobre, y que es muy importante destacar las experiencias que como Colombia se han desarrollado. Claramente, pues el más representativo que tenemos hoy en día y que se ha liderado también desde la Universidad de IA, junto con otros actores, lo que es la comunidad solar la estrecha, pero que ustedes puedan ver, pues tanto iniciativas que se hacen en el ámbito tanto urbano, tanto rural, ya sea porque estamos trabajando de cara con los usuarios residenciales, ya son liderados por actores que son de la academia, son liderados por actores que están en zonas no interconectadas. Entonces, uno puede hacer un mapeo, seguramente, y claro, no van a estar aquí todos mapeados en esta pequeña lámina, pero que sí es importante como partir, y particularmente sobre cómo ha sido esa interrelación con las comunidades o con las personas asociadas a un territorio, porque eso es fundamental para ya poder consolidar ese concepto de comunidades energéticas. Entonces, dicho esto, y claro, pues estos días ustedes han estado de primera mano recibiendo la parte de experiencias internacionales, como lo mencionó en el caso de Chile, el caso de Brasil, el caso de Argentina, entre otros, y que también de parte del ejercicio que hicimos, es que claro, no existe un único concepto predefinido, unos más avanzados desde el punto de vista regulatorio, con normativas supranacionales, otros que históricamente han discutido o han empezado con el concepto de cooperativas, pero que eso tiene tan ancho, como tan amplio, en cómo podremos avanzar, y simplemente de manera visual, en lo que uno podría ver con la cantidad de cómo lo aborden en cada uno de estos países, y que incluso ese va en aumento, o este uso va en aumento de diferentes países. También de conclusión, elementos fundamentales, debe existir la parte de la comunidad, debe existir la parte de cómo participan, la toma de decisiones, cómo se toman esas deliberaciones, pueden existir diferentes maneras en que podemos llevar a cabo la forma en que se agrupen, la forma en que se agrupen, la forma del modelo de negocio, los servicios energéticos, en cada uno de estos, pero algo que queríamos destacar, y particularmente, que bueno, aquí digamos, créanme, pero donde está el amarillito, dice una palabra, pero que lo que queremos decir ayer, sabemos que no hay una única receta, hay muchas maneras de poder avanzar, pero que es importante, cuando realmente estamos hablando, que se unen esos dos mundos, el mundo comunidad y el mundo energía, que es lo que realmente hace ese par. Entonces, uno es que debe existir, en este primer punto, no era para que adivinaran, aquí dice conocimiento, es que efectivamente debe existir, ese consolidación, ese empoderamiento del usuario, y eso se logra con conocimiento, con información, con datos, con aprendizajes, con experiencias vivenciales, y debe darse ese aspecto de conocimiento. Claramente, una manera de poder llegar en ese fortalecimiento, con ese conocimiento, es desarrollo de espacios comunitarios, porque esto ayuda mucho a la cohesión social, proyectos comunitarios, no necesariamente en energía, no es algo nuevo, cuando estamos hablando, por ejemplo, del caso colombiano, de juntas de acción comunal, cuando se reúnen para desarrollar parques, zonas deportivas, salones comunales, entonces, también se ha dado que, el poder desarrollar esos espacios comunitarios, es un elemento fundamental, para que también fortalece, ese concepto de comunidad, y que de ahí, pues ya vienen otros temas, que tienen que ver con la parte de transar, o intercambiar, ya en el tema del ámbito energético, como tal, o incluso ya con otros esquemas, particularmente hablando de, las partes de transacciones de energía, como también incluso, una de las primeras aplicaciones, que se hizo en la universidad, cuando fue un piloto, de peer-to-peer, para esas actividades, en el marco, digamos, de la iniciativa de Transactive Energy, y que finalmente incluso, pues en la medida que se tenga ya una fortaleza, de todo este concepto comunitario, de la energía, pues ya incluso, poder ofrecer esos servicios, o una comunidad como servicios, para cada uno de ellos, y uno podríamos destacar, en función de que, si bien no existe una única receta, pero sí es importante tener eso, cómo poder fortalecer al interior, de los responsables, o de las personas, que harán parte de esa comunidad, sobre el conocimiento, de cómo desarrollar esos espacios comunitarios, y cómo ya viene toda la parte, de poder ofrecer esos servicios. Entonces, en ese orden de ideas, otra de las cosas, que cuando hicimos la revisión, era bueno, resolver, digamos, unas preguntas, como fundamentales, de cómo llevar a cabo, lo que son estas, estas comunidades energéticas, cuál es la motivación, digamos que, históricamente siempre, o desde la foto que nos mostraba Ana, desde la prehistoria, de cómo resolver nuestras necesidades, por parte de lo que es la energía, siempre se ha dado, y que históricamente, el tema de las cooperativas, no es que sea algo nuevo, siempre, digamos, se ha dado de, como pequeñas zonas alejadas, poder solventar esas necesidades energéticas, llámese por pequeños sistemas, energía, pero que en los últimos años, pues, ha tomado también mayor relevancia, los temas que tienen que ver con autonomía energética, también el tema de eficiencia económica, como uno de los grandes elementos adicionales, a los que tradicionalmente veíamos, como parte de esa sostenibilidad, cobertura, entre cada uno de ellos, como motivadores, también, de impulsar el concepto, de comunidades energéticas. Otro elemento, era de quienes la desarrollan, siempre también en una discusión, solo debe ser un actor, lo que también encontramos a nivel internacional, es, no existe, digamos, como un único actor, pueden ser muchos, diferentes figuras, sean estas empresariales o no, claramente, dependiendo del alcance que tenga la comunidad, van a haber unas limitaciones, ya sea sobre el nivel de participación, el nivel de inversión, o incluso en algunos países, si puede o no puede participar, una empresa de servicios públicos, pero que en general, pues, no existe, digamos, una restricción única, o de que siempre, o que solamente pueda desarrollarlo, un único actor, dentro de un esquema de la economía, o de actividades, en la prestación de un servicio, como es el servicio en energía eléctrica. Lo otro, también otra pregunta, bueno, ¿cómo se financian? Hemos visto que siempre hay un rol importante, por parte de los fondos, digamos, de los estados, sean estos a nivel nacional, sean estos a nivel regional, o federales, dependiendo del país, pero como un elemento fundamental, cuando estemos hablando de comunidad, es algo que siempre se repite, hay, digamos, un apalancador importante, que viene, digamos, con recursos del estado, y de hecho, incluso lo estamos viendo, con la definición que hoy tenemos aprobada, en el Plan Nacional de Desarrollo, como un mecanismo, de que también el estado, puede hacer inversiones, y puede hacer una transición, o una, digamos, una cesión, de los diferentes activos, digamos, a los beneficiarios, pero, claro, no son los únicos, también hay fondos privados, digamos, parte del marco de la responsabilidad social empresarial, o los diferentes esquemas, que tengan las empresas, pero si vemos, digamos, una mayoría, desde el punto de vista de esos fondos, y claro, también dependiendo del nivel de, lo que tiene que ver particularmente, con el ingreso per cápita de las comunidades, pues, también hay ejemplos, de las propias comunidades, que gozan, también con unos buenos ingresos económicos, y que también ellos pueden llevar, de mutuo acuerdo, y de manera autónoma, pues, estas inversiones. Yo, una última pregunta, es, ¿cuáles son esos mecanismos regulatorios? Entonces, lo que se ha visto, es que normalmente existe una manera, de que ese compartir energía, está, digamos, reglamentado, como los diferentes esquemas, lo pueden llamar de maneras distintas, pero sí existe esa manera, de poder compartir ese servicio. Y lo otro, pues, también incluso ofrecen, dependiendo del país, pues, diferentes esquemas, ya sean incentivos, sean subsidios, o beneficios, o, digamos, dentro de los procesos, que hay para poder proveer un servicio, pues, tienen una categoría especial, ya sea porque les rehacen un reconocimiento, en términos de mayor ingreso, o porque les hacen una flexibilidad, en el tema de requisitos, es decir, en los tiempos de hacer los procedimientos, en las actividades que tienen que hacer, ante los diferentes actores, llámese la empresa, que si lo van a conectar, o me van a solicitar, los diferentes incentivos, o subsidios. Entonces, esto, digamos, como esas preguntas fundamentales, que también buscamos resolver, y cuando vimos anteriormente, de esos ejemplos, que yo les mostré al principio, que en Colombia, todos los proyectos que hay, y que teniendo en cuenta, de que si, con esos niveles que identificamos, si estábamos orientados en el conocimiento, espacios comunitarios, transaccionales, transactivo, comunidades, que en su momento, digamos, ese primer ejercicio que se hizo, también liderado por la universidad, ya con otros actores, pues, uno podría decir que se buscaba, en principio, en el marco de la iniciativa TransSinergy, en este elemento, pero que la mayoría de las actividades, que hemos estado haciendo en Colombia, pues, más que todo han estado en temas de cobertura, de cómo lograr espacios comunitarios, de cómo, digamos, de alguna u otra manera, fomentar conocimiento, pero que también nos falta avanzar, sobre ese concepto comunitario. En ese orden de ideas, pues, lo que queremos mostrarles es, bueno, qué vamos a entender, o qué entendemos, por esos componentes fundamentales, de lo que sería una comunidad energética, punto SEO, o punto Colombia, entendiéndose que, claro, como marco, está todo lo que ya probamos, en el, digamos, en el Plan Nacional de Desarrollo, bueno, una salvedad, aquí también viene, lo que viene a continuación, hay mucha información, nosotros dejamos las diapositivas, para que las puedan analizar, en profundidad, y también nos pueden contactar, luego, para cualquier inquietud, que se tiene. Así como lo mencionaba, también el rector Restrepo, pues, no sólo pensando, en lo que viene, la definición, en lo que me mencionaba, de las alianzas privadas, populares, sino también otros, otros, digamos, artículos, que se mencionan, sobre cómo particularmente, en esas zonas, o que tienen apoyo, o por ejemplo, que reciben fondos del FOES, pues, también hay, digamos, unos apartes, donde se menciona, que la misma comunidad, puede llevar a cabo, o se puede hacer cargo, de esas soluciones, en esas zonas. Entonces, esto es lo que tenemos, sabemos que las entidades, de gobierno, principalmente lideradas, por el Ministerio, la UDME, el IBS, el FENOGE, cada uno viene adelantando, con las diferentes misiones, que tienen cada una de esas instituciones, en cómo abordar, el concepto de comunidad energética, pero que de ahí, la pregunta que nos hacemos, es bueno, cuáles son los elementos, o componentes básicos, que debemos tener. En este orden de ideas, y que también las invitaciones que tengan, hay, digamos, ya podemos decir que en Colombia, también hay documentos, muy interesantes, que han abarcado, el último, incluso fue jalonado, publicado aquí, por el equipo de la universidad, para que también los puedan conocer, también como en el caso de EN, y otras entidades, que han dado a conocer, como ese concepto, de comunidades energéticas, y que los invitamos, a que también pueden revisar, e incluso uno que fue liderado, por el marco de la oficina, de asuntos ambientales y sociales, sobre el tema, de las comunidades energéticas, que fue donde se desarrolló, lo que era el reto, comunidad energética, sobre qué entendían las comunidades, sobre comunidades, y postularan proyectos, en esa materia. Entonces, con todo esto, y también las experiencias internacionales, llegamos a esto, cuando queremos hablar, de comunidades energéticas, debemos hablar, de cinco componentes fundamentales, todos aquellos relacionados, con la gobernanza, que de alguna u otra manera, está con la propiedad, porque digamos, que nuestra cultura, si no somos dueños, quizá no lo vamos a cuidar, tenemos que avanzar bastante, en que no necesariamente, tenemos que ser dueños, de algo para cuidarlo, pero que eso hace parte, de la cultura, no sólo colombiana, sino también, digamos, en cualquier parte del mundo, que también debemos avanzar, en cómo va a ser la gestión, administrativa, que implica, el funcionamiento, de un sistema energético, ese es otro de los componentes fundamentales, y que claro, pues ya vienen otros transversales, propiamente dicho, de lo que es la palabra ya energética, que es con los diferentes tipos, de sistemas, de energía comunitaria, que se puedan desarrollar, los servicios, que puedan desarrollar, esos sistemas energéticos, y lo que implica ya, la gestión operativa, de esos sistemas energéticos, como esos cinco grandes, componentes fundamentales, pero que debemos partir, de un elemento fundamental, realmente, quién va a ser el actor C, ya tenemos esa primera, digamos, como mencionaba Ana, la figura, pero que ya viene la reglamentación, que se debe llevar a cabo, eso que implica, entonces, qué hemos visto nosotros, bueno, quiénes van a ser, los que van a ser parte, de esa comunidad, ya sabemos, que los que la figura, puede estar integrada, por actores naturales, o jurídicos, en ese sentido, pero que ya en la parte, bueno, cómo lo vamos a documentar, y lo que tenemos aquí, es una lista de chequeo, incluso para que cada uno, vaya a su propia comunidad, y diga, bueno, yo dónde estoy, o qué me falta, o qué me sobra, sobre ese tipo de elementos, entonces, aquí podemos ver, que es importante avanzar, en cuáles van a ser, esas reglas de comportamiento, que debemos tener, como comunidad energética, también vimos, que es importante, tener esa figura, del equipo gestor, en la comunidad, pueden haber muchas personas, pero siempre haber, un equipo mínimo, que es el responsable, o el que lucha día a día, con lo que implica, la operatividad, de la comunidad energética, y los temas fundamentales, de la formación, de capacidades, como algo vital, para el desarrollo, de esa comunidad energética, un punto, con los temas, de las normativas, incluso la manera, en que genera, esa cohesión, o empoderamiento, de la comunidad, desde el punto de vista, de los temas, de comunicacionales, entonces, en tema de gobernanza, y propiedad, que hemos visto nosotros, en Colombia, existen muchas maneras, cuando uno revisa, en el ámbito, de lo que implican, las organizaciones, de acción comunitaria, las economías solidarias, existe ya, todo un marco normativo, en cada una de estas, cada una, incluso define, cómo es la gobernanza, la cantidad de personas, los límites, que existen, y de ahí, es incluso, los temas, de propiedad horizontal, como uno de los, mecanismos más, cuando estamos hablando, en soluciones, particularmente urbanas, que vemos, que desde el punto de vista, de poder avanzar, en ese tema, de gobernanza, de propiedad, ya digamos, existen los mecanismos, en el contexto colombiano, pero, que hay que mirarlos, cómo se unen, en el ámbito energético, o cómo se vincula, en el ámbito energético, siempre nos hemos mencionado, por ejemplo, el caso, en el caso de los edificios, de cómo tomar las decisiones, en el marco, de una asamblea, de propietarios, de la complejidad, que hay sobre ello, y más aún, cuando implicaría, pues la operación del sistema, cuando queremos ofrecer servicios, hacia la comunidad, algo que también se discute, vemos acá, que el tema de la propiedad, mencionábamos, que no es, como tener unas exigencias, de que tiene que ser 100%, cada una de las personas que estén, puede ser un mix, va a depender mucho, de cómo se garantiza la gobernanza, o la toma de decisiones, en ese proceso, de la comunidad energética, como unos elementos fundamentales, y ya en el tema, de la gestión administrativa, que tenemos en cada uno de ellos, y que aquí, pues le dejamos como información, para que ustedes puedan ver, y que también hay una discusión, era que si ese esquema, si se escoge una organización, de acción comunitaria, llámese una asociación, entre otros, pues ya digamos, entre la normativa colombiana, pues una de las figuras, más utilizadas, son las que se denominan la CESAL, que son básicamente, organizaciones sin ámbito de lucro, digamos una comunidad, no necesariamente tiene que, la utilidad, o sea, tiene que existir utilidad, pero que se reinvierta, en la comunidad, si esa es la figura o no, y esa es parte de las discusiones, que también tienen que darse, si se escoge, parte de esas soluciones. El otro elemento, que mencionábamos, es el tema, la parte administrativa, la sostenibilidad, entonces, cómo va a ser la manera, en que vamos a ingresar a esos fondos, ya nos explicaban, pues también, incluso, lo que las propuestas, que se tienen en el gobierno, uno, por el lado, de lo que va a ser la agrupación, de los fondos de energía, y lo otro, pues que se mantiene, de manera independiente, el FOS, pero entonces, cómo se va a poder llegar, a los incentivos, ya sea para tanto CAPES, o OPE, o incluso, desde el punto de vista, si existirían subsidios, normalmente estamos hablando de usuarios, con alguna condición de vulnerabilidad, que es importante, que también vimos ahí, el tema, la gestión administrativa, es la parte financiera, la gestión financiera, que hay que tener en la comunidad, el tema de la solvencia económica, que también debe darse, incluso la protección, a los usuarios, si llegase a pasar algo, que afecte la parte financiera, administrativa de la comunidad, y más, porque estamos suministrando, un servicio público esencial, como es el servicio de la energía, entonces, cuáles son las garantías, que va a tener un usuario, si en algún momento, llegase a pasar algún tema, desde el punto de vista financiero, o desde el punto de vista administrativo, hemos tenido, pues conocemos de algunas experiencias, desde el punto de vista de cooperativas, que ya existen, digamos en Colombia, y que son empresas, como asociadas a servicios públicos, que también han tenido dificultades, o también unos malos manejos financieros, entonces, cómo se protegen, también a los usuarios, que hagan parte de esa comunidad, o cuáles serían esas garantías, para ello. Otro de los elementos, bueno, si va a haber todo un esquema comercial, claramente iniciando, lo importante aquí, es fortalecer esa cohesión social, y ese empoderamiento, hacia el uso de estos recursos energéticos, ya digamos, en la medida que se fortalecen, esas comunidades, podemos avanzar, ya en la medida que puedan ofrecer servicios, y tienen interacciones, entonces, hoy en día, pues la normativa, exige, que hay una, particularmente, en los sistemas, que están conectados a la red, una interacción directa, con el comercializador, que está ahí, en su misma zona, pero que si eso ya da pie, para tener otros tipos de esquemas. De hecho, incluso, pues desde el punto de vista, de la normativa, pues hay muchos elementos, que deben ya, en cómo, incluso los mecanismos vigentes, o incentivos vigentes, si bien es cierto, que dentro del Plan Nacional de Desarrollo, hubo, digamos, o se recortaron, pues el acceso, a lo que sería, el acceso a los incentivos vigentes, desde el punto de vista tributario, hay que también mirar, cómo, fomentar estos esquemas de comunidad, se puedan llegar impulsando los incentivos, ya sea, porque transmitimos incentivos directos, a lo que denominaremos comunidad energética, o porque también, podríamos dirigir incentivos, a las personas, para que se conformen, comunidad energética, o sea, yo como habitante, como usuario, qué incentivos tendría, para vincularme, como en una comunidad, es algo simplemente, por los que trabajamos, en innovación, que queremos ser los primeros, pero si realmente, queremos cambios sustanciales, queremos cambios masivos, pues eso va más allá, y hay que mirar, cómo se incentiva, ese cambio de comportamiento, entonces, en ese orden de ideas, y que también puedan analizar, ya el otro elemento, es desde el punto de vista, las características, del sector, del sistema energético, en nuestro país, digamos la normativa, tenemos claramente definidas, las condiciones, cuando deben cumplir, si son menor a un megavatio, si son de 100 kilovatios, han habido algunas actualizaciones, los requisitos, que hay entre 1 y 5, y si son mayores a 5, si son ya sistemas, que están dentro del mercado, si son digamos, dentro de lo que se conoce, como plantas, plantas despachadas centralmente, o plantas menores, entonces, nosotros vemos, que desde el punto de vista normativo, lo que vemos, es que independiente, del tamaño, que pueda tener la comunidad, pues ya se debe acoger, a esos requerimientos técnicos, operativos, que ya tenemos establecidos, dentro del punto de vista, de lo que implicaría, la operación, de un sistema energético, claramente, pueden existir, criterios, de tamaños, para poder clasificar, en cómo poder acceder, a un beneficio, pero para el cumplimiento, de esos requerimientos, técnicos, operativos, consideramos que existe, ya como la normativa, en el contexto colombiano, ahora bien, existe de manera amplia, particularmente, cuando tenemos sistemas, fotovoltaicos, y eólicos, estamos, estamos a la espera, de que ya se haga, digamos, un avance, de manera transversal, que ya estemos hablando, de manera genérica, de recursos energéticos, distribuidos, de manera, de manera transversal, otro elemento a discutir, es bueno, cuáles son los servicios, que puede prestar, esa comunidad energética, tradicionalmente, como estaban siempre asociados, a temas de cobertura, pero lo más importante, es tener el servicio, o que sea el respaldo, del servicio, que hoy en día, se ofrece, en ese territorio, pero también, tenemos que pensar, y aportar, también ese tema, de la transformación, de que pueden haber, muchos otros servicios, que se puedan desarrollar, a cabo de la comunidad, esto también va a estar, muy desarrollado, muy digamos, va a estar, muy depende, de dónde se va a llevar a cabo, si estamos en una gran ciudad, pues el tema de cobertura, pues tenemos unos, índices importantes, de cobertura del servicio, entonces, podría estar más focalizado, a tener otros servicios, como de agregación de demanda, infraestructura vehicular, incluso proveer servicios, a la red, entonces, lo importante aquí, es ver, identificar, o listar, todos aquellos posibles servicios, y que claramente, en función del enfoque, o la característica, o incluso la ubicación, pues vamos a estar, mayoritariamente, focalizados, a temas de cobertura, o de respaldo, pero que también, la idea no es cerrarlo, sino también, poder mirar, todos aquellos otros servicios, que se pueden proveer, y este elemento, que no, digamos, no es por menos importante, o el más importante, es, todo lo que implica, poder operar, un sistema energético, o una red eléctrica, tiene que estar, claramente establecidos, los roles, responsabilidades, funciones, en todo lo que implica, el proceso de conexión, la planeación, tanto de largo plazo, la planeación operativa, todos aquellos temas asociados, a la medición, entre otros elementos, incluso, para lo que tiene que ver con la, con dar información, reportar información, sobre, y que eso tiene que ser establecido, sobre quién va a ser el responsable, o cómo se va a llevar a cabo, sobre esas tareas, que incluso, como parte de las tareas, que ya se tienen, se indica, de que la CREC, pues tiene unas tareas, la superintendencia, también tiene otras tareas, y que sin lugar a dudas, pues van a ser muy similares, a lo que hoy en día, pues se hace en el marco, de lo que es la, la entidad de prestación de servicio, entonces, en este orden de ideas, y aquí simplemente, de manera de ejemplo, para que se den cuenta, de que existe una gran cantidad, de normativa, desde el punto de vista, de lo que, cuando estamos operando las redes, cuando estamos hablando, de la medición, cuando estamos hablando, de la parte de la operación, cuando estamos hablando, del tema de por, tener capacidad de transporte, que deben revisarse, analizarse, y quién debe ser el responsable, de llevar a cabo, este a cabo, de esos elementos. Entonces, con esto, quería transmitir unos mensajes, porque también mostrarles, hay una complejidad técnica, pero eso no es una limitante, para que se puedan desarrollar, las capacidades. Entonces, esto nos lleva, a que debemos seguir trabajando, y avanzando, claramente con la actualización, de la reglamentación actual, para que de manera, clara, se pueda integrar, ya el concepto de comunidades, de cómo, unas señales que siempre se tienen, y que muchas de las iniciativas, que siempre avanzamos, es el tema de CAPEX, o soluciones, o aportamos siempre CAPEX, pero que no tenemos, un apoyo en el tema, de la sostenibilidad, que es en el término de OPEX, y que de esto, pues también, importante, pues avanzar, en el tema de conocimiento, no sólo del punto de vista técnico, sino también, de la gestión del consumo, y que eso, pues también, no solamente es decir las barreras, sino que también, los tipos, desde el punto de vista, de las oportunidades, de cómo también, estos conceptos de comunidad energética, ayudan a optimizar el sistema, pues también, una herramienta, para poder ampliar más, el uso de las renovables, también, cómo esto ayuda, a tener un control, una autonomía, un empoderamiento, sobre el servicio, de la energía eléctrica, y que también, es importante, poder avanzar, con esos pilotos, porque generan conocimiento, experiencias vivenciales, que nos ayudan, también a forjar, ese concepto de comunidad, y más aún, partiendo de las experiencias, que también, ya vemos, pues que algunas de ellas, ya se han mostrado previamente, entonces, en este último punto, también quería mencionarles, que dentro de un ejercicio, que tenemos, de comunidad energética, vemos también, la importancia, de cómo país, poder avanzar, y articular esfuerzos, entre diferentes actores, eso es también, mostrarles, que existe, lo que es la mesa, DER Colombia, que este primer semestre, se focalizó, en el tema, de comunidades energéticas, porque es una iniciativa, que reúne, tanto a Colgen, Andesco, a Socodis, COSIR, CER Colombia, Agüe Colombia, y cada uno de los diferentes, miembros, que hacen parte de esas entidades, como para generar, un espacio de discusión, en torno a lo que es, las comunidades energéticas, y poder también, lograr una, digamos, un entendimiento, más o menos estándar, y que también, próximamente, estarán publicándose, un documento, sobre, digamos, ese análisis, que se tiene de manera transversal, y lo importante de aquí, era que, en ese ejercicio, se focalizó, en dos grandes aspectos, y era, uno, cómo lograr, esa participación activa, de las personas, en una comunidad, y lo otro, es cómo garantizar, esa sostenibilidad, desde el punto de vista, de estos esquemas, se hizo un ejercicio, como, digamos, un ejercicio, también, de consulta pública, participaron más de 141, personas, digamos, en el ejercicio, identificando retos, y acciones, en cada uno, de esos diferentes espacios, tanto, cómo poder impulsar, esa participación activa, por parte de las personas, como también, esa sostenibilidad, al final, y como les mencionamos, la idea, es poder socializar, este documento, de manera más amplia, es que se llega, a estos grandes elementos, el financiamiento, incluso, con el tema, de la propiedad, porque, muchas veces, cuando se restringe, que si uno tiene que ser propietario, a muchos, o que normalmente, en el caso colombiano, uno difícilmente, es propietario, de manera inmediata, normalmente, siempre accede a un crédito, o existen otras modalidades, de financiamiento, donde uno no es el propietario, pero, puede acceder, a esos diferentes tipos, de esquemas, por ejemplo, un leasing, pero que, el simplemente hecho, de colocar, que sea propietario, puede limitar, el acceso, digamos, a que ciertas personas, puedan ser parte, de la comunidad, entonces, bueno, cómo vamos a hacer, ese financiamiento fácil, cómo vamos a tener, esos incentivos, cómo vamos a garantizar, la transparencia, en esa toma de decisiones, en la gobernanza, esas necesidades energéticas, que se debe partir, y como lo mencionaban aquí, por ejemplo, Ana, no es socializar, sino cómo desde la comunidad, se construye la comunidad energética, y la redundancia, y que eso requiere, tanto capacitar, a las personas, que serán responsables, desde el punto de vista, técnico, como también, a todas las personas, de la comunidad, así no tengan nada que ver, con el sistema energético, pero que deben conocer, el por qué, y entender por qué, estamos en un concepto, de comunidad energética, y que sin lugar a duda, pues todo el tema, de las alianzas, para finalizar, quería tener como dos mensajes, como tal, que ya estamos aquí, con Juanita, lo primero, es que en Colombia, pues ya uno podría decir, que hay unos caminos, que nos permitirían avanzar, de manera importante, a poder integrar, ese concepto, de comunidad, hoy, pues está reglamentado, lo que es la autogeneración, y lo que es la generación distribuida, un camino, digamos, que podría darse, de manera mucho más rápida, es bueno, cómo, qué vamos a entender, por esa autogeneración comunitaria, autogeneración compartida, y es, por ejemplo, de manera fácil, lo que hoy en día, un autogenerador, pues recibe, su mecanismo, sus saldos a favor, en función de los excedentes, que tenga, pero no los puede compartir, solamente, digamos, que el punto de conexión, es el único beneficiario, que se tiene sobre eso, entonces, cómo, los saldos a favor, se puedan compartir, con cualquier suscriptor, podría ser una manera, de empezar, desde esa figura, de la autogeneración, otro, que el mismo generador distribuido, pues ya tengo una vocación, de que pueda, digamos, esa energía, que se, que surja, de ese generador distribuido, pues tenga un destino único, que sea una comunidad energética, plenamente establecida, y que podría también, digamos, como ampliarse, dentro del alcance, que tenemos hoy, como generador distribuido, y no también, el limitarlo, a algún tipo, digamos, del usuario, o donde esté conectado, digamos, la energía, que provenga, de este generador distribuido. Y ya, es importante, con este segundo mensaje, es lo que tiene que ver, con esos diferentes, servicios energéticos, no todo es comunidad energética, no todo, no la comunidad energética, no tiene por qué cubrir, todas las necesidades, o todas las posibles soluciones, o esquemas de servicios, que tengamos, va a haber uno específico, de comunidad energética, que tiene una vocación, específica, de ese componente de comunidad, ya sea porque, para zonas de difícil acceso, sean en zonas no interconectadas, o incluso, dentro de las mismas zonas interconectadas, que sean de difícil acceso, porque también focalizó, en temas de vulnerabilidad, o porque también, de manera voluntaria, un conjunto de ciudadanos, de colombianos, se conforma como una comunidad, y está en ese concepto, de comunidad energética, pero pueden existir, otras maneras de integrarse, que también utilicen sistemas energéticos, como no, pero podríamos denominar, los distritos energéticos, ya de hecho, digamos, se ha avanzado, de manera importante, en el país, con el concepto, de distritos térmicos, hay muchas ya, experiencias, que están focalizadas, a temas de servicios, claramente, particularmente, está más en el tema térmico, aunque también, incluye cualquier tipo, de gas o líquido, aire comprimido, entre otros, de hecho, hay una resolución propuesta, que ya habla, sobre el concepto, de distrito térmico, dentro de lo que establece, la CREP, pero para los usuarios, de gas natural, que lo suministran por redes, pero que es importante, que claramente, va a haber, uno de comunidad energética, que es con esa vocación, comunitaria, pero hay otros, que no necesariamente, van a tener esa vocación, pero que quieren prestar servicios, para ello, y que también, puede denominar, es un distrito energético, y más aún, pues todas esas discusiones, que tenemos hoy en día, de cómo poder, no necesariamente, estar en un contexto de comunidad, en un contexto de distrito, pero sí poder proveer servicios, utilizando diferentes recursos, energéticos distribuidos, hoy en día, incluso los mismos operadores de red, ya se ha reglamentado, desde el punto de vista, pues de los decretos, las resoluciones del ministerio, pero que todavía falta un pedacito, ahí desde el punto de vista del regulador, que los mismos, digamos los responsables, de las áreas de concesión, de distribución, puedan llevar, de formas distintas, en que poder suministrar el servicio, empezó con el concepto, de redes logísticas, pero que también, eso en el marco, pues lo podemos denominar, micro redes, en los cuales, los mismos operadores, lo puedan llevar a cabo, o cualquiera que sea asignado, dependiendo de las características, de la zona, y una otra, pues ya son los vigentes servicios, que puedan desarrollarse, a nivel local, particularmente, sistemas de distribución local, porque lo van a ofrecer, los recursos distribuidos, o otros esquemas, como por ejemplo, que llaman plantas virtuales, entonces, este es el otro mensaje, que quería mencionarles, hay varios caminos, no todos van a ser resueltos, por la comunidad, y tampoco es limitar, a cada uno de ellos, pero que sí es fundamental, que cuando estemos hablando, de comunidad, evidentemente, estemos en esos elementos, si no, pues podemos llamarlo, de otra manera, y ese es como el mensaje, que queríamos dejarles, de hoy, y agradecerles por el espacio. Gracias.